Hola, Jesús del Perú, Marco Antonio Moreno, sentimiento del arte. Vamos a invitar a las instituciones, Sociedad Torantera Virgen de Guadalupe, del Centro del Perú. Institución Cultural, 11 de junio, en el horario de la provincia de Junín. Institución Cultural, el corazón de oro. ¡Vamos! Amigos de los raros. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Que la gente se divierta, que baile Y que mejor que con la rica ¡Tuna Antada! ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¡Gracias! 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 Los que vayan a los argentinos Todos bailamos con los argentinos Y dice Los que vayan los argentinos 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 ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, señores! Un agradecimiento especial A la marca de zapatillas Tierra Crédit para apoyar Siempre agradecemos con el honor Muy bien